Hablamos con un residente de otra urbanización del barrio Manila para ver qué problemáticas nos contaba y están totalmente de acuerdo en el tema de seguridad. Hablamos con una persona residente en el conjunto Palmar de Manila y manifestó los mismos problemas de inseguridad informados por la comunidad, además del deterioro en que se encuentran las vías de acceso al sector a pesar de estar denominado como estrato 4 y ser según lo manifiestan algunos ciudadanos uno de los sectores que mayor cantidad de dinero generan en impuestos en el municipio. Yo asistí a la reunión de la seguridad, más o menos la hicieron en octubre del año pasado y ante la problemática de inseguridad que aqueja al sector nos dijo el coronel que solamente cuentan con 10 agentes que en el momento en que se hace una reclamación no pueden cubrir la necesidad puesto que no es suficiente el personal con que cuentan para este tema. En cuanto a la problemática de la pavimentación de todo nuestro sector tenemos una información de planeación y es que corresponde esto a cercanías a la vereda mosqueral y que por tal motivo esto pues no está dentro del presupuesto para la pavimentación del sector. Estamos totalmente aislados, ahorita acaban de hacer un proyecto de alcantarillado por el sector de la salle y eso está totalmente inundado y el barrizal es terrible para poder acceder por el lado de detrás del encanto. Tenemos la problemática específica en cuanto a lo del gas porque no se nos ha instalado la red que viene desde estas casas donde estamos ahorita ubicados hasta el conjunto residencial parmas de manila aduciendo de que pues no hemos presentado la lista de todos los 73 casas que componen el conjunto para que hagamos la conexión de cada casa directamente con el canos que no podemos hacer la conexión con los personas que tienen autorizado para realizar estas conexiones. Entonces hacemos también un llamado al canos que por favor nos instalen el servicio de gas natural porque ya pasó la la inicial autorización de haber recibido la obra interna del conjunto y yo creo que en este momento no tenemos por qué acudir a que al canos de neiva sea el que nos trae el servicio sino que sea al canos de Fusagasugá. Discúlpeme, están con el problema de seguridad de pavimentación también de lo del gas en este momento y qué estrato tienen. Nosotros tenemos estrato 4 y nos están cobrando pues nuestros impuestos de acuerdo al estrato pero es entendido que ese estrato no se pudiera aplicar teniendo en cuenta que las obras de infraestructura del municipio no contemplan todavía la pavimentación de las calles y las vías de acceso. Preguntamos a los ciudadanos en la encuesta del día, ¿le crea a los candidatos para Congreso de la República y Presidencia en Colombia? Esta fue la encuesta del día, aquí están las respuestas. Bueno, primero que no los conozco pero está visto en la historia que jamás dan cumplimiento a lo que se promete. Muchas veces hacen unos compromisos que realmente están fuera de contexto que no se puede llevar a cabo sencillamente por el presupuesto y otras cosas, pero realmente yo no creo. Con todo lo que ha sucedido y toda la corrupción que hay no creo, no creo, no, no creo. No creo, ¿por qué? Porque no, porque ellos empiezan y después ya no salen con nada, es una gran mentira lo que ellos hablan. La verdad no creo en ellos porque ellos la verdad le dicen a uno muchas cosas pero no cumplen con lo que ellos dan a conocer. No, los políticos definitivamente en este país estamos mal, solo promesas y nada se cumple. Pues hombre, difícil, difícil porque si ellos antes hicieran un plan verdaderamente de trabajo y lo que pueden llegar a hacer solución, sería bacano, pero no, eso es muy berraco. Prácticamente todos los partidos políticos colombianos tienen protagonistas en el mapa de la corrupción. Esta es la primera conclusión que salta a la vista al repasar los datos de un informe elaborado por la Fiscalía General de la Nación. La corrupción ataca en todos los niveles, en la lista de senadores, representantes a la Cámara, exministros, exmagistrados, consejeros presidenciales, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y contralores. Vamos a un segundo receso, antes veremos las imágenes del día. Hoy tenemos unas fotos creadas con ilusión óptica, no es Photoshop, es ilusión óptica, unas espectaculares fotos. De regreso llegará nuestro personaje caricaturesco Don Chismundo. Gracias por ver el video.